La fiesta, descanso, el profesional, de verdad que lo es. Ahora nos cambiamos. Que nos hemos quedado un poco sorprendidos aquí en el calle a personas profesionales trabajando en prensa dentro del acto de hoy. Tú lo has hecho como David y Goliath. ¿Eh? Lo has peleado como David y Goliath. Pues ya. Un cañón y chocó una pietolina. Ya. Además yo quiero pasar porque David quiere coloquio en el taller.